¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es jueves 25 de abril. Una jornada con cielos nubosos sin descartar algunos chubascos aislados a lo largo del día. Temperaturas mínimas en ascenso, con máximas que alcanzarán los 17 grados. Hasta ahora tenemos 15 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, circulación condicionada por obras de mantenimiento de la calzada en la A6 a la altura de los municipios de Villa Marciel y San Miguel del Pino. En la capital, cortes de tráfico para hoy, en la calle Felipe II entre San Blas y Conde Ribadeo y también en la calle Mirlitón entre las calles Zanfona y Requinto. La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un hombre por un delito de agresión sexual y otro de detención ilegal tras haber llevado a una mujer mayor de edad contra su voluntad en su coche a un camino en la localidad de Olmedo donde la agarró del cuello e intentó besarla y realizarla tocamientos. En este momento se produjo un forcejeo entre ambos, momento en el que la agredida consiguió salir de forma apresurada del vehículo y escapar por un descampado, mientras que el autor le preferió amenazas contra ella y su familia si contaba lo sucedido. Renault presentará el 2 de mayo para todo el mundo el nuevo Symbioz E-Tech Full Hybrid que se producirá en exclusiva en la factoría de Valladolid. Se trata del nuevo vehículo del segmento C que completará la oferta de modelos híbridos de la marca y con el que la planta vallisoletana generará hasta 500 nuevos empleos directos a partir del mes de junio con la implantación del segundo turno completo. Una fantástica noticia para los trabajadores, tal y como ha manifestado en Vive Valladolid, Adolfo Arnaez, secretario de UGT en Renault España. Muy contentos con una muy buena noticia, que a partir de la comunicación que nos ha hecho la dirección de la empresa, que a partir del mes de junio volvemos a los dos turnos completos en las factorías vallisoletanas, de carrocerías y de montaje. Muy contentos porque esto no es una noticia que viene a la fruto del azar, sino viene a fruto del entendimiento y del diálogo y del acuerdo al que siempre ha llegado la Unión General de Trabajadores con la dirección de la empresa. La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León destinará más de 2 millones de euros para la adquisición de suministros cardiológicos para el Hospital Universitario Río Ortega y Clínico de Valladolid, según ha aprobado el Consejo de Gobierno, entre los que destaca la inversión para desfibriladores y electrodos implantables. Del mismo modo, se ha aprobado la creación de la Zona de Acción Social de Arroyo de la Encomienda para que el municipio asuma las competencias en materia de servicios sociales. Carlos Fernández Carriedo es el portavoz de la Junta de Castilla y León. Se modifica así una de las zonas de acción social que dependían de la Diputación de Valladolid, en donde estaba integrada Arroyo de la Encomienda, que al superar esta población pasa a tener un área de acción social propias, un centro de acción social propio, gestionado por el Ayuntamiento, para esta finalidad y pasará a estar dentro de la financiación, conforme al acuerdo marco, de servicios sociales. El concierto que la empresa Wilbow y el Ayuntamiento de Valladolid anunciaron la semana pasada para las fiestas de San Pedro Regalado, ya tiene confirmado su cartel de artistas Alberto Sánchez. Sidi Kars, Marlon y el DJ Jorge Cremades se subirán al escenario de la Plaza Mayor el próximo viernes 10 de mayo a partir de las 8 y 45 de la tarde. Pero antes, concretamente este sábado, se celebrará en la capital la primera edición del Monoloco Fest, el Festival de Música Urbana, que traerá hasta la antigua Hípica Militar artistas como J.C. Reyes, Michael de la Calle o Reciclai G. Para facilitar el desplazamiento hasta el recinto, el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha anunciado que se habilitarán autobuses lanzadera. Auvasa tendrá un servicio lanzadera de autobús para ir al Monoloco Fest en la antigua Hípica Militar. Si quieres ir tranquilo desde las 3 y media de la tarde hasta las 3 y media de la madrugada, saldrán buses desde la Plaza de Poniente cada 60 minutos. Y tendrán cuatro paradas en el Paseo Zorrilla y una más en la Plaza de Castilla número 4. Y para volver también tranquilo, desde las 4 de la tarde hasta final del evento, lanzaderas en sentido contrario desde el Monoloco Fest a la Plaza de Poniente. Y en clave municipal, Valladolid Toma la Palabra presentará en el Pleno del Ayuntamiento del lunes una moción en defensa del Decreto de la Memoria Histórica. El grupo municipal pedirá instar a los grupos parlamentarios de PP y Vox de las Cortes a que retiren la proposición de la Ley de Concordia, además de solicitar al Ayuntamiento de Valladolid que colabore con los grupos e instituciones memorialistas para facilitar los trabajos de recuperación y reparación de la Memoria Histórica en Valladolid. En un pleno en el que Vox propondrá solicitar al Ministerio de Cultura la entrega de los restos de Diego Sarmiento de Acuña para su enterramiento en la iglesia de San Martín de Valladolid. Continúa toda la información regional. El anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de cancelar unos días de su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo ha protagonizado la actualidad informativa de este jueves, tanto a nivel nacional como regional. Sobre esto, la Fiscalía de Madrid pide archivar la denuncia contra Begoña Gómez, la esposa del presidente, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El Partido Socialista está difundiendo desde las provincias de Castilla y León manifiestos en los que muestra su empatía y total apoyo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El secretario general del partido en Castilla y León, Luis Tudanga, junto al secretario general de Juventudes Socialistas, Fran Díaz, han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que la actual crispación social y política que vive España tiene su origen en Castilla y León. Mientras, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañó, con un acto del norte, ha lamentado que Pedro Sánchez se coja cuatro días cuando está agobiado por la corrupción y para reflexionar si sigue o deja el cargo. Sentencia que su tiempo se ha terminado. Necesitamos un presidente que gobierne, que actúe con responsabilidad y que no se coja cuatro días libres para pensar qué es lo que tiene que hacer cuando se ve asfixiado por la corrupción. También tengo que decir que el tiempo de Sánchez se ha agotado y no se puede esconder la cabeza cuando las cosas vienen mal y, sobre todo, poner su interés personal por encima de los intereses de los españoles. El daño reputacional que se ha hecho a nuestro país es gravísimo. El secretario general de UGT de Castilla y León, Faustino Temprano, ha reclamado que continúe al frente Pedro Sánchez con un gobierno progresista, mientras que su homólogo en comisiones obreras, Vicente Andrés, considera que merece la pena seguir por el país. A este respecto, manos limpias. El autodenominado sindicato que ha presentado la denuncia contra Begoña Gómez, la mujer del presidente, explica en un comunicado que basan esta acción en informaciones periodísticas y añaden que, si no son ciertas, la responsabilidad será de quienes la publicaron. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha acusado a Pedro Sánchez de impulsar una operación de supervivencia política. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta. Sé que muchos de ustedes están hartos de guiones en los que el protagonista es siempre el mismo. Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso, asegura que el problema de Sánchez es judicial. Creo que estamos ante una situación inaudita. Nunca hemos visto a un primer ministro actuar del modo en que lo ha hecho Pedro Sánchez. Y yo creo que el presidente lo que pretende es victimizarse. Sánchez no tiene un problema político, tiene un problema judicial. Y es que su entorno está siendo investigado. Y Sánchez tiene que aceptar que todos los ciudadanos, también su familia, estamos sometidos al imperio de la ley. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un llamamiento a los simpatizantes socialistas y a la sociedad para que se movilicen en favor de la democracia. Y también hemos podido escuchar hoy reacciones de compañeros del gobierno. El Masaiz, Carlos Cuerpo, María Jesús Montero o Luis Planas. Esto es intentar socavar una institución, que es la presidencia del gobierno. Por eso yo creo que ha llegado un momento de pararse a pensar. Eso no quiere decir dejar de trabajar. Respeto y apoyo a la decisión del presidente y a este momento de reflexión que ha abierto, que yo creo que nos tiene que interpelar a todos, a que paremos y reflexionemos sobre la deriva que está teniendo el debate político, tanto en el tono como en el fondo. Mire, yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es respetar su decisión. Creo que hay que justamente darle el tiempo que le espera. Y lo que le puedo asegurar es que yo misma y el conjunto de compañeros y el gobierno en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade, que continúa al frente del gobierno. Yo creo que la derecha ha pasado todos los límites hace ya mucho tiempo. PP y Vox no se han cansado de incumplir la Constitución, no renovando el Poder Judicial, a la hora de convertir al Senado en un ariete contra el resto de las instituciones del Estado. El Consejo de Gobierno en Castilla y León celebrado este jueves ha servido para aprobar la ampliación y mejora de las causas por las que los pacientes de Castilla y León pueden pedir una segunda opinión médica, incorporando nuevas causas y actualizando la normativa actual. La reunión también ha servido para desbloquear de forma definitiva el pago de las nóminas de los trabajadores del SER. La amplia información, David Alonso. La Consejería de Sanidad amplía los supuestos médicos en los que se puede solicitar una segunda opinión, tanto en hospitales públicos como privados, con la incorporación de nuevas patologías. La nueva normativa actualiza este derecho e introduce como novedades las enfermedades raras, el trasplante de órganos sólidos, la cirugía de columna infanto-juvenil y la cirugía cardíaca. Este listado se une a las patologías que ya incluía hasta ahora el SACIL como enfermedades degenerativas o neoplasias malignas, tal y como ha explicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Una ampliación que servirá para mejorar los derechos de los pacientes e incorporar las novedades sanitarias y tecnológicas surgidas durante los últimos años. Un nuevo derecho que se amplía a nuestra comunidad, por tanto una comunidad con más derechos para las personas, con mejores servicios públicos, con más garantías. En este caso hablamos de sanidad y de derechos en una comunidad autónoma como es la nuestra, que quiere seguir siendo referente en materia de servicios públicos silenciales. Tal y como había avanzado este miércoles el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, el Consejo de Gobierno ha modificado el acuerdo para financiar al SERLA con 400.000 euros durante este año. Un cambio que permitirá desbloquear y garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores de este servicio durante todo el año 2024. Esta es una cuestión muy recurrente. Hay quien dice que el SERLA ha dejado de cumplir sus funciones o que ha desaparecido, dicen algunos. Pues la realidad demuestra que sigue funcionando, que sigue con la financiación de la Junta de Castilla y León, que la Junta de Castilla y León garantiza esta financiación para el funcionamiento del SERLA. Y lo que es más importante, que a día de hoy seguimos siendo la única institución que sigue financiando el servicio de relaciones laborales. Este es el compromiso que hayamos mantenido y eso es lo que este acuerdo del Consejo de Gobierno nos permite cumplir también para este año 2024, ofrecer garantía y ofrecer seguridad. Más noticias. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha pedido al Gobierno que dé marcha atrás en su actual política de protección del lobo. Declaraciones que ha hecho en un foro de la Gaceta de Salamanca. Efectivamente, la sensatez en Europa parece que triunfa. A lo que no se ve que triunfa es la sensatez del Gobierno de España, que sigue enfrascado en la defensa de ese lobo estrictamente protegido que impide a las comunidades autónomas su gestión y que hace que se incrementen de una forma exponencial los daños a la ganadería. Y hablando de ganadería en Salamanca, la necesidad de ese equilibrio la ha visto Europa, no la ve el Gobierno de España. Mientras, desde Berrín, la ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha pedido a las comunidades autónomas que colaboren en la elaboración del Censo de la Población del Lobo para evitar tomar decisiones no acertadas. Bueno, yo creo que la Comisión Europea ha dejado claro desde el principio que lo que se necesita son datos. Datos que avalen, que nos permitan conocer, entender cuál es la situación del lobo en cada uno de los Estados miembros. Datos procedentes de los censos que estamos queriendo elaborar. El actual marco regulatorio, la dificultad para disponer de los profesionales que necesitan las empresas y la situación económica general son los tres asuntos que más preocupan a la industria agroalimentaria de Castilla y León, según revela una encuesta que ha realizado Vitartis. El índice de precios industriales cayó un 6,7% en Castilla y León, un punto y medio menos que en el conjunto del país. A escasas horas de que arranque la campaña electoral en Cataluña, el CIS ha publicado los resultados de la encuesta. El Partido Socialista ganaría las elecciones del 12 de mayo, seguido de Xuntos per Cataluña y Esquerra en cuarta posición, Partido Popular, seguido de Vox, Sumar y CUP. El Parlamento Europeo ha reiterado su condena de los intensos contactos de líderes del independentismo catalán con Rusia. En asuntos internacionales, el Ejército de Israel ha llevado a cabo nuevos bombardeos contra infraestructuras terroristas del partido milicia Chiezbolá en el sur del Líbano. Y en deportes, el Consejo Superior crea una comisión de supervisión, normalización y representación para tutelar la Real Federación Española de Fútbol. Hasta aquí el informativo de este jueves. Les esperamos en la próxima parada informativa. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!